tenemos este 2010 toyota prius tiene este código inverter coolant system performance ok les voy a mostrar como preparar este código y donde va esta bombita es esta inverter coolant home la ordenamos del dealer se lleva únicamente dos mangueras y tres tornillas aca a los lados esta es la nueva aqui vamos al frente del vehiculo este es el lado del chofer se encuentra ubicada donde va esta luz abajo ahi donde esta la manguera esta es la bombita vamos a quitar dos tornillos 12 y uno que esta aca uno uno dos y tres ahora aqui estamos quitamos la manguera ya sabemos que tiene dos uno al lado y uno arriba y los tres tornillos ya quitamos una y le quitamos la otra de abajo y le quitamos la manguera y ahora solo faltan los tres tornillos hay que quitar la pluga la conexión eléctrica y ahora si quitamos los tres tornillos ahora hay que buscarle lado para sacarlo después de haber quitado los tres tornillos hay que buscarle lado pero se sale ya esta fuera ya esta fuera pues igual vamos a meter la nueva bueno ya instalamos los tres tornillos y pusimos la pluga eléctrica ahora ponemos de regreso las mangueras bueno ya pusimos la bomba la bomba invertidora de anti-freeze en lo que es a la parte del del motor hybrid de lo hibrido ya le puse las abrazaderas y le puse abrazaderas nuevas porque a veces las otras por el tiempo y se le quita la presión pero bueno ya esta esto ahora vamos a poner la parte que va aca y luego el anti-freeze esta listo ahora solo vamos a ponerle el anti-freeze y esta que ven aca la aflojamos para sacar el aire del sistema en el anti-freeze ya empezó a salir anti-freeze lo agarramos ya empezó a salir anti-freeze lo agarramos solo llenamos al nivel que tiene que ir y borramos el código y ya esta listo condiciones cuídense vamos a encender el vehiculo vamos a encender el vehiculo vean tiene la luz del check engine encendida les quiero mostrar aca les quiero mostrar nos vamos al diagnóstico si nos vamos al motor donde vean que tiene encendida la luz del check engine también verdad gente como donde dice leer el código que tiene y no aparece ningún código si dice history la historia tampoco tiene diciendo donde dice pending sea pendiente tampoco tiene porque tienen que ir donde dicen hb su esta es la parte de lo hibrido ok nos vamos aca ahora ahi dice refund code y aca esta el código entonces lo que vamos a hacer es borrarlo ahora lo encendemos nuevamente y vemos que la luz del check engine no esta mas ok cuando no puedan encontrar el código en el motor busquen en la parte hibrida del vehiculo por escaso que era el código de la bomba invertidora o que pregunta dejen su comentario no olviden suscribirse a mi canal y que pasen un excelente día